Comer en familia para mí es el momento más maravilloso del día. Puede resultar una batalla campal, pero es un momento donde se reúne la familia, es un momento donde se comparte conversación, donde se comparte comida, donde se comparte un montón de sentimientos incluso relacionados con el mundo de la gastronomía pero también con el entorno en el que vivimos. Entonces los horarios, la forma de sentarse todos a la mesa es importante, es un momento de compartir, es un momento de compartir con otros miembros de la familia incluso con gente que venga de fuera, es un momento de acogida. Con lo cual es muy importante hacerlo conjuntamente y además es un momento en el que vemos que todos comemos de todo, puede que algún miembro de la familia tenga más preferencia por algún plato de la mesa que por otro, pero en general todo se comparte y es un momento también de conversación, es un momento también quizás de relax, de parar, en el que todos en nuestras actividades diarias llegamos a casa y tenemos un punto de encuentro. Es un momento de participar, cada uno es importante que tenga también una misión. Yo llevo el agua, tú colocas las mesas, yo coloco los cubiertos, falta el pan, quien trae el pan, entonces me parece un momento de convivencia maravilloso para la familia. El momento de la comida, de la cena, del compartir en familia, es el momento donde tenemos que corregir aquellas cosas que no nos gusten o que queramos enseñar a nuestros hijos porque las desconocen. Desde la postura en la mesa, el uso de los cubiertos, el uso de la servilleta, un poco lo que es protocolo en la mesa, cómo se distribuyen esos cubiertos, hay que enseñarlo en casa, no hay que enseñarlo en un restaurante delante de toda la gente. Tu hijo ya debe salir enseñado de casa y ni siquiera del colegio, lo tenemos que enseñar en casa. En el colegio están para enseñar también otras cosas y desde luego también forman una labor educativa importante, pero desde luego desde casa es el momento donde tenemos que decir siéntate así, así no te sientes, no se sienta uno a comer con la gorra en la mesa, se sienta uno a comer, aunque estemos en verano, con el bañador seco, con una camiseta seca, te digo por experiencia de mi propia casa. Y creo que cuando lo enseñas en casa, cuando los niños salen a comer fuera o cuando van a casa de alguien, demuestran todo lo que han aprendido.